hola irati bienvenida hola gracias por invitarme cuál es el propósito la historia cuál es el propósito de la historia pues a ver yo creo que es entender nuestra sociedad se escribe historia para comprender lo que hacemos de dónde venimos y a dónde vamos la verdad es que ha sido apaga las luces que dale a uno al otro y ahí perfecto así una pregunta un poco pertenciosa para empezar pero era eso o qué pasó en 1212 y cuál fue el hecho más destacado en 1212 en la historia de españa es el hecho más importante que acontece en españa es el que me ha venido a la cabeza y en el mundo en el mundo creo que es ahí ahora se me ha ido de la cabeza pero es la tiene algo que ver con la hay con la disputa de todas las investiduras ahora no sé si lo he dicho bien el término pero en la tierra y francia no no el imperio germánico y el vaticano la historia es como muy occidental no me sale decir falo céntrico pero en vez de con falo con occidente es absolutamente eurocéntrica porque como europa se ha dedicado a extenderse por todo el mundo al final la historia de todo el mundo viene de europa y de lo que hayamos hecho en la edad media cuando a las personas de américa por ejemplo pues le importaba más bien poco lo que pasa aquí pero en el momento más álgido de la cultura por ejemplo del islam o de la o de china o de japón y ellos tenían sus propios historiadores sus filósofos no no vi historiadores en estas culturas sí bueno de hecho una de las cosas curiosas de la edad media hablo de lo que sé para empezar porque puede que aquí hacemos muchas veces el disclaimer de que sí sí que tú quieres hacerlo que venga otro luego a cerrarme la boquita me parecerá perfecto dentro de historia luego la gente se super mega especializa y está la gente es especialista en el año 1413 a 1415 en la región de katmandú sí entonces tal cual tú no estás tan mega especializada no lo primero porque no soy doctora por lo tanto no me he metido ningún tema a fondo ni ni creo que tenga en fin no considero que nadie tenga la verdad absoluta ni todos son consideraciones porque es que la historia al finales es un relato de lo que nosotros creemos que ha pasado no es una eso es duro ahora es un relato de lo que nosotros creemos que ha pasado sí bueno vamos a hacer una breve pausa porque tengo sed y quiero beber y no puedo ver hasta que no te haya presentado que es cuando te ofrezco a la vida entonces pues vamos a pararlo aquí para que pueda ver así que nada pues de nuevo muchas gracias por venir y vamos a presentarte mi amiga irati tuvo la mala fortuna de decidir estudiar y completar la carrera de historia solo historia no historia geografía era una época más más difícil como es natural no ha logrado trabajar de ello y por tanto ejerce como profesora de tan magna materia y de todo esto y más vamos a hablar hoy en el episodio 5 de la temporada 5 de kombucha vino e irati tudela pues nada irati bienvenida hoy patrocina el con el kombucha y va a decir hoy por tanto el combate o sea un poco el combate la velada de ibai hoy patrocina nos vamos a dar de guantazos con con vida con mucha con vida así que nada dos veces dos veces solo clic clic y ya abres y te sirves y cosas de cada instante de su burbujosidad del probiótico esto está quedando un poco poco un poco un poco de radio básico pero bueno irati vamos a empezar por el principio porque porque estudias historia porque eres una dulce irati de 17 años 18 16 yo creo que al acabar la eso a ver yo estaba en el instituto y sabía que quería hacer letras me gustaba estudiar se me daba bien y quería ser de letras a cero ciencias en cuarto de la eso hice un amago de estudiar física química y fue una experiencia muy traumática fue peor que estudiar y sí sí hombre absolutamente para mí sí entonces yo sabía que quería letras y tal y en mi casa siempre ha habido muchos libros mucha mucha lectura mi madre es muy de leer y yo a mí yo no leía nada y un día buena carrera para no me gustaba leer mi madre no estaba muy traumada con esto pero un día me dio no sé lo reflexioné cuando ya estaba en cuarto de la eso y te empiezan a decir que qué itinerario quieres hacer y me dio por la historia y le dije a mi madre quiero estudiar historia que tienes que leer mucho que dices ya lo solucionaremos no pasa nada bueno y no sé empezaste a leer en algún momento si ese verano me leí los pilares de la tierra y dije bueno la verdad es que es un libro que en su día yo también con esa edad me lo leí con 17 18 19 y la verdad es que es un libro que me encantó me pasa que sí que es verdad que es un libro muy plano en cuanto a los personajes son muy buenos o muy malos y la historia de simplona pero es verdad que las descripciones que él hace es un albendra importante el libro fue con 17 ahora recuerdo que fue después de primer bachillerato es verdad que hay pasajes ahí que no para describir al detalle la catedral y yo ya había dado arte en el instituto y reconocía esas cosas digo yo esto me lo sé soy súper crack de lo que hablas eres de los típicos que es antes de empezar la carrera pero como ya se han matriculado ya dicen no yo es que soy esto yo que soy historia yo cuando me matriculé en la uned que estuve un año no estuve más no aprobó ninguna asignatura yo según me matriculé ese verano estaba todo el rato yo que soy historiador porque tú eres un poco troll pero yo no digo que soy historiador estamos entre colegas de gremio ahora que lo pienso o sea yo no aprobé ninguna asignatura pero en historia antigua 2 presenté un trabajo de puta madre una pec sobre los viajes colonizadores de los griegos a la magna grecia la península que sicilia yo creo que estamos prácticamente en igualdad de condiciones puede que sobre ese tema sí ojo ojo pudiera ser que puedes decirme de la magna grecia es que yo de datos y de cosas concretas te puedo decir lo que es los historiadores tienen tienen o sea les pasa eso a todos los historiadores si no consultan sus notas están porque al final de qué sirve almacenar todo en la cabeza que no almacenas todo en la cabeza no yo no tengo almacenamiento de datos en la cabeza yo sé datos pues que son como súper básicos sabes en plan pues la tabla de tolosa o cuando empieza la segunda guerra mundial o cosas así sí pero yo no tengo todos los datos absolutamente o sea cuando tú estudias la carrera lo que te pasó a ti fue que estudiaste solo el primer año no que es cuando viene la estudia cuatro asignaturas del primer año claro es cuando viene la turra porque es cuando te ponen como en el contexto te dan las asignaturas que quizá te suena un poco de incluso del instituto y dices tú vaya para esto venir aquí pero luego empiezan a aparecer asignaturas tipo yo en mi universidad por ejemplo tuve ética metodología del trabajo científico paleografía y numismática archivística entonces ya empiezan esas cosas no que aquí es la paleografía a la paleografía es como a ver es parte de pensar que es lo que di en esa asignatura porque es la asignatura pero no es que ojo ves que cuando cuando fui a porque te voy a preguntar a continuación por la no ministra y te quita no la nomismática es tema de monedas y esas cosas y archivista pues es el trabajo en archivo te vas a ir al archivo a llenarte de mo y de asquerosidades ahí a trabajar no como trabajarlos como como abordarlos como estudiarlos o sea tú vas a un archivo y lo primero tienes que saber es cómo buscar qué quieres buscar y porque los archivos se han organizado siempre igual a lo largo de los siglos no está como están organizados ahora a mí esa asignatura me la daba por ejemplo el que llevaba el archivo general de vizcaya ese tío pues sabe un poco de qué va como se organiza para que cuando tú quieras buscar algo sepas cómo buscar porque lo que son documentos tratados y tal que hay apuñaos y apuñaos y apuñaos pero hay cosas que todavía no se saben lo que hay o sea hay gente que igual se puede estudiar una cosa como súper random y aparecen documentos que nadie ha mirado a nadie ha leído nadie ha parado en ellos porque en siglos claro tú dices quiero estudiar no sé qué tienen el archivo uy madre puedes saber creo que había unas cajas allá no sé si de la última inundación se habrán mojado y bueno busca ver cosas así entonces la historia está en riesgo constante o sea antes de la era de la digitalización porque ahora yo sí que he leído en muchos en el archivo salamanca por ejemplo hice un esfuerzo muy grande de digitalizarlo todo y hay muchos en la biblioteca nacional en madrid también han digitalizado un huevo de cosas sí pero la historia entonces ha estado siempre en constante riesgo sí claro siempre está en riesgo está a día de hoy en riesgo aunque esté digitalizado ahora hablaremos de los riesgos presentes pero y cuando se le prendía fuego a roma que ardía entera a londres que ardía entera pues una desgracia las guerras mundiales ahí en ese tipo de situaciones pues a ver yo te puedo hablar por ejemplo de la segunda la guerra civil española el gobierno republicano que controlaba madrid hasta el final sí que hizo un esfuerzo por ejemplo para vaciar el prado y proteger las obras del prado para que no se destruyeran se conservan monumentos y se conservan documentos archivos la imagen de cibeles típica claro de sacos de arena por todo lo mismo con los archivos que pasamos que depende de quien los guarde pues igual hay cosas que no hay va pues esto ahí va aquí donde dice que maldita sea que ha pasado bueno antes has dicho que tú no eres historiadora un poco fuera de cámara sí porque no sé qué es un historiador entonces antes te preguntaba que cuál es el propósito de la historia que es un historiador pues un historiador precisamente el que es el que acomete la misión para mí me parece vamos hercúlea de intentar dar forma a los datos que tenemos para generar el relato que podemos hacer de la de ese periodo que se ajuste a la realidad claro tú cuando estudias historia por eso lo de historiografía o ética o metodología no estás estudiando qué es lo que pasó en tal día eso lo vas y lo consultas yo no me tengo que aprender eso la historia consiste en recopilar toda la información que se tiene sobre un tema en concreto analizarlo masticarlo desmigarlo y generar una interpretación sobre ello entonces es un tema mucho más complejo a mí cuando la gente me dice ahí va pero hay que cuando por ejemplo yo me puse a estudiar para las oposiciones y me tuve que renovar muchísimo para ponerme al día y es como pero que lo que pasa que lo que pasó tal día ha cambiado jaja hombre pues pues ha cambiado la forma en la que lo vemos a ver a lo mejor antes pensábamos lo interpretamos de cierta manera pero aparece algo o alguien con la brillante es suficiente como para desviar esa esa interpretación y generar un nuevo bueno de hecho yo o sea como ejemplo de esto que a mí me flipó recientemente vi un artículo no seas parecía bastante serio sobre que como el cuerpo humano que había sido la base de todo el conocimiento prehistórico alguna de las bases más importantes de todo lo que sabíamos de de pues bueno las poblaciones humanas en aquella época toda la vida se había pensado que era un hombre porque la visión que se había tenido ese cuerpo siempre había sido antropológicamente pues una visión masculina y entonces pues siempre se había categorizado que las mujeres no cazaban y entonces de repente resulta que las mujeres cazaban ahora te dicen es que están metiendo ideología en la investigación en tal y es como no estamos abarcando otra óptica porque a lo mejor antes efectivamente llegaba una excavación veían a mira que una lanza aquí un escudo pues este es un señor a la y ya está y de repente te pones a analizar el adn o te pones a analizar los huesos o la fisionomía más a fondo y ves que es una señora pero no sólo esa señora está ahí sino que hay otras tantas en diferentes excavaciones y se puede dar un porcentaje hay una excavación en suecia no me voy a acordar del nombre que pasó exactamente eso que encontraron a unos restos con herramientas de militares de guerra pues esas espadas y dijeron que eran señores y empezaron a mirar a otra persona vino con otra óptica diferente y dijo pero vamos a ver empezó a mirar huesos femeninos pero no una o dos sino que era como un 35 por ciento de las de las excavaciones eran mujeres entonces ya es como que cambiamos el relato por eso digo que la historia es un relato uno de los ragnares vikingos de los más tochos jefes vikingos que se conocían también era una mujer a lo mejor estamos hablando de lo mismo puede ser suecia puede ser y también pasó otro caso de encontraron a dos señores a dos cuerpos a dos esqueletos cogidos de la mano y con la historia los amantes de teruel porque esto fíjate porque se querían se pusieron así y se monta todo un constructo en cuanto a cómo se entra la gente o como estas personas que se amaban pues eternamente juntas y los analizaron y eran dos señores entonces ya no eran amantes eran amigos porque claro claro no vaya a ser no vaya a ser porque es un invento actual claro en fin entonces ese tipo de cosas por eso digo que la historia está siempre en constante cambio la disciplina de la historia perdón nació en el siglo 19 ese siglo fatídico para la para la vida es un siglo que es muy duro porque bueno nació la academia nació como todo un constructo de cómo tiene que ser la sociedad la época victoriana y demás influye muchísimos ingleses cuánto daño han hecho es acojonante y además con una reina que era mujer que quiere decir que podrías dar cierta visibilidad pero bueno es una época bastante oscura si oscura bueno se generaron con poco como los estándares que todavía tenemos hoy en día de los roles y demás se generan sí eso en general pero en cuanto a la historia o sea me está diciendo que el método científico o los sistemas de verificación los sistemas de fuentes todo lo que conocemos hoy como parte del trabajo de historiadores se crean en el siglo 19 la academia se crea en el siglo 19 las universidades y la lo que es el trabajo científico y cómo se enseña la creación de la historia como disciplina igual que tantas otras disciplinas se crean en el siglo 19 entonces se les da forma algo que ya había o no había historiadores bueno había estudiosos de la historia pero se como que se regla se regulariza se crea la universidad se crea una academia donde la gente tiene que ir a estudiar a ese sitio donde le enseñan unos señores que son súper brillantes y son estupendos y saben un montón y generan lo que es la historia científica la primigenia vamos la primera en la escuela positivista y toda esta época de los nacionalismos y demás son de esa época entonces en ese momento lo que interesa estudiar la historia propia lo que interesa es la historia de los estados porque claro cómo voy a hacer mi proceso de unificación de alemania sin generar un relato de que nosotros somos una nación que tenemos una misma lengua que tenemos unas mismas culturas la religión en no sé qué hemos luchado las mismas batallas y que somos una misma somos una misma cosa porque siempre porque la historia yo lo que te he dicho antes la historia es lo que nos 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 lo que da nuestra razón de ser somos así porque venimos de allá actual como herramienta que puse en estados o figuras políticas para construir sus propios relatos claro porque eso está ahí y ahí está siempre entonces si tú quieres justificar tu nacionalismo pues solo tienes que ir a leer a señores de hace 200 años que te van a explicar perfectamente porque eres un país tan estupendo tan fantástico porque se exaltan tanto ciertos símbolos y ciertas cosas pues viene todo pues de un tipo de historia que se ha hecho y se sigue haciendo porque todo tiene su barrastre pero que está hecho por unas personas en un momento concreto y con una justificación concreta y hay un tipo de historia distinta claro sí por ejemplo pues después de la historiografía el siglo XIX vino el siglo XX donde dijeron bueno vamos a calmarnos igual la historia vamos a calmarnos dos guerras mundiales de calmarnos sí claro calmarse claro pero tiene que ver con una cosa que te estoy diciendo ah bueno pues mira aprovechamos si quieres no me acordaba que me lo habías dicho antes es verdad un libro que últimamente veo que te traen libros sí apología para la historia o el oficio de historiador que esto yo que soy historiador os puedo decir que el autor de este libro más blog por cierto es una edición anotada porque tiene blog que si no lo sabéis pues es yo he comprado uno porque no tenía esta versión si no sabéis es su hermana o su hijo yo que soy historiador os puedo decir que este libro es que es este libro este libro más blog por ejemplo es muchas gracias por cierto es el padre de la corriente historiográfica de bueno y de los y de la revista de los anales que se llama que es una revista francesa que se empezó a publicar creo que creo es que como siempre por favor es que a mí se me dan un poco mal los nombres y hasta las fechas parece mentira hombre no te vamos a pedir corrección excepto en las nabas de todo bueno que venga alguien a donde nace nuestra gran nación efectivamente pues este señor lo que hizo fue cambiar un poco la orientación de la historia decir vamos a ver señores en vez de tanta historia militar que es lo único que se estudiaba en el siglo XIX porque es lo que genera las naciones también te digo que es la historia guapa bueno claro porque es la historia que toda o sea fíjate nosotros que nacimos a finales del siglo XX todavía arrastramos esa enseñanza de la historia claro pero mira tío o sea que 3.000 soldados de los tercios comandados por el gran capitán se planten en Nápoles y derroten a 12.000 franceses con caballería pesada eso que es 3.000 no 6.000 que 3.000 valientes de los tercios españoles en cotor en monte en la actual montenegra pusieran desbandada a 50.000 soldados del rey saladino o no me acuerdo cuál sultán de sultán saladino es que eso es que mola mucho 3.000 hombres de otro orgulloso claro es que mola mucho cruzaran el mar congelado y abordaran los barcos en la famosa noche en la que le rezaron a no sé qué virgen y por eso esa virgen es la patrona de los tercios y creo que de España en Holanda la de España es Pilar rezaron a esa virgen la virgen congeló el mar y los tíos bajo fuego de cañones desde los barcos corrieron por el mar congelado saltaron a los barcos y se cargaron a los holandeses es que esa cosa ¿para qué queremos a George R. R. Martin si tenemos esto? otra cosa no pero los españoles estaban puto locos todos sí, sí, la verdad que nos flipamos nos flipamos mucho volvemos a Marblock ¿qué tipo de historia nueva nos propone? pues nos propone una historia en la que se incluya aspectos sociales económicos que se añadan que se añadan muchas disciplinas al estudio de la historia para abordar diferentes temas o sea, que nos den más motivos más allá de estos soldados querían masacrar a estos otros por este pedazo de tierra claro, a lo mejor eso es lo que trae sobre todo el estudio de otras disciplinas incluirlas en la historia lo que trae es añadir contexto porque más importante que hacen los tercios contra Saladino es por qué lo hacen porque están ahí entra en juego geopolítica internacional no solamente la justificación de por qué mi país tiene que hacer esto sino qué papel juega mi país en el contexto internacional con ayuda de la geografía o pues eso economía sociedad más importante que saber que España era el imperio en el que no se ponía el sol o más bien la monarquía hispánica era el imperio en el que no se ponía el sol pues saber en qué condiciones se vivía en España y cómo se financiaba esas guerras que empleaba el imperio español marcos genoveses y todo el dinero según llegaba de América tocaba tocaba a Puerto y se iba a por la mar pues es un poco luego también los sesgos tú cuando estudias una fuente por ejemplo cuando estudias a Marblock tienes que saber quién era Marblock qué vivencia se había tenido qué sesgo político puede tener incluso y muchas otras cosas para poder saber una serie de a las estudias fuentes estudian una serie de principios el principio de veracidad el de claro mira justo te iba a preguntar los tipos de fuentes y no tenía mucha idea pero yo había apuntado principio de verificación o de veracidad autenticación precisión entonces tú tienes que conocer qué fuente es esa qué contexto tiene y qué le pasa porque si si das por seguro que lo que está ah es que lo ha dicho este señor entonces será verdad pues hay gente que tiene sus todo el mundo tiene sus sesgos y este señor que es una eminencia en la historiografía también tiene sus sesgos y entonces hay que saberlo y tenerlo en cuenta y esto de los sesgos es algo importante y además es algo de lo que yo te quería hablar porque para mí el sesgo o la perspectiva personal creo que es inevitable en política creo que es inevitable en filosofía y de hecho bueno pues pues bueno no sé si necesaria pero son inevitables y son normales para mí y sobre todo porque al final en política en una política real que vaya más allá de un populismo o de un atacar por atacar o hacer oposición por oposición yo soy A y pienso como la gente que piensa A yo soy B y pienso como la gente que piensa B pero yo pienso que en ambas corrientes izquierda y derecha hay genuinamente gente que dice yo es que creo que lo mejor para resolver este problema que tiene nuestro país es esto y el otro dice yo creo que lo mejor para resolver es esto y ambas cosas creo que son válidas siempre y cuando nazcan de un deseo genuino de querer arreglar aunque obviamente haya una mejor que otra pero a mí me asusta un poco que en la historia que no pretende arreglar un problema actual o un hecho al que no conocemos solución pueda tener sesgos tiene pero los tiene claro pero y no no te asusta un poco que la historia y sus correcciones sus verificaciones sean sesgadas no pero es que tú ya sabes o sea quiero decir hay como diferentes escuelas y corrientes dentro de cada periodo histórico entonces tú a la hora de abordar un tema lo que tienes que tener claro es que hay gente o sea que tiene estudios que se consideran primordiales para poder abordar cierto periodo ¿qué son? depende del periodo ah vale 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 perdón pensé que ibas a decirme sociología antropología no tú dices vale voy a empezar a estudiar el imperio español pues entonces tienes que echarle un ojo a John Elliot porque no puedes obviar a John Elliot por mucho que haya escrito que el hombre creo que se acaba de morir es curioso que a lo mejor de historiadores de la historia de España son otros americanos y canadienses a mí me gusta citar o revisar gente extranjera aparte de la nacional porque aquí tendemos pues a fliparnos un poco con historias de los tértios y tal entonces también está bien ver como otros nos ven es que lo que tienes que hacer es beber de muchas fuentes claro pero los los historiadores sobre todo ingleses y holandeses contaminan nuestra historia con la leyenda negra bueno sí por eso tienes que basarte en muchos enfoques diferentes tú cuando abordas un tema tienes que o sea es que por eso digo que me parece un trabajo hercúleo analizar un periodo concreto porque la cantidad de información que tienes que absorber de diferentes puntos de vista y de diferentes personas que ya han abordado ese tema anteriormente que es que es ingente o sea es una barbaridad pero tienes que partir de la base de que tienes que beber de diferentes corrientes siempre y cuando sean profesionales hay gente que está absolutamente desacreditada en la profesión que hay gente que ni siquiera es de la profesión pero parece que sabe yo no quería dar nombres como te conozco tengo un libro de César Vidal en casa le etiquetamos en Twitter luego bueno no sé está loquísimo que luego te insulta ese señor está un poco voy a apuntar minuto 20 César Vidal para sacar un click de esto y mandarlo la verdad es que está muy loco otro ejemplo podría ser Arturo Berreverte ese sí que se va a cagar mi puta madre es que Arturo Berreverte lo que pasa es que de la novela histórica se piensa que ya sabe y entonces no hace todo ese proceso que te estoy diciendo de aglutinar información sino que simplemente él pues sabe se ha informado ha leído pues como puede saber pues más que la media seguramente seguramente que sí vale a ver es necesario ser una persona con un marcado acento o con un espíritu político filosófico para poder dedicarte o estudiar la historia antropológicos sociopolíticos ideológico no, no sé no sé qué responde la verdad es que reformula por favor es que quería cambiar quería dejar de poner a parir Arturo Berreverte porque me da un poco de miedo me parece bien lo que quiero decir es ¿se puede ser un historiador totalmente frío neutro sin alma? no porque yo creo que al final todas las personas tenemos un cierto marcaje político incluso filosófico nuestra manera de ver la vida no sé todo eso influye a la hora de decir esto claro y así tiene que ser yo creo es que no puedes no puedes obviar lo que tú eres lo que a ti te afecta lo que te lo que te sucede por eso a la hora de estudiar las fuentes no solamente las fuentes sino a la propia persona que te la escribe si es una fuente primaria pues tienes que saber qué época es esa que está pasando ahí y qué contexto tiene y a la hora de estudiar fuentes secundarias pues también tienes que entender el contexto vale lo escribió este señor en esta época cuál era su situación porque si era un inglés seguramente esté tirando pestes de nosotros y eso hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta qué pasa que si un montón de fuentes de diferentes lugares te están diciendo exactamente lo mismo entonces cuando ahí sí que ese acontecimiento a lo mejor fue así así es como se trabaja más o menos así a grosso modo puedes no tener alma es imposible pero es que no puede tener alma ni siquiera una persona que se dedica a investigar el cáncer porque por qué elige estudiar el cáncer esa persona algo le invita a tomar una decisión y no otra hay una pasión más vocacional quizás por la salud no es la misma función quiero decir que cuando tú te dedicas a lo que sea te dedicas por algo algo tu vida tus experiencias tu ideología te ha llevado hasta allí y en la historia pasa lo mismo tú decides estudiar algo por tu propia personalidad vamos de vuelta al principio yo te preguntaba cuál era el propósito de la historia te vuelvo a hacer esa pregunta un poco de otra manera cómo definías la historia y cuál es su propósito en la sociedad pues yo creo que la historia es súper importante en la sociedad eso es lo primero no es porque lo haya estudiado yo igual por eso porque me parece muy importante decidí que quería saber de qué iba esta vaina pero su propósito es pues no sé eso es lo que te he comentado antes entendernos entender la sociedad entender qué hacemos aquí por qué somos como somos por qué hacemos lo que hacemos por qué tenemos ciertas dinámicas cierta problemática por qué tenemos ciertas soluciones también a las cosas cómo hemos hecho antes otras cosas cómo podemos hacerlas en el futuro cómo podemos evitar que pasen ciertas cosas vale me ha gustado mucho la definición es muy buenrollera además bueno es que estaba diciendo todo cosas malas y tengo que tener que tener un buen rollo volvemos a voy a volver a a a a tóxico a ser tóxico no sé si fue Nelson o Wellington yo imagino que sería Nelson bueno uno de estos almirantes ingleses atacan el puerto español de Cartagena de Indias con una flota de 300 trillones de barcos eran 40.000 50.000 hombres unos 200-300 barcos contra seis barquitos que se medio hundían y pues había no sé pero había una persona había una persona había una persona medio hombre había un señor yo creo que probablemente el más grande entre los grandes en España más que más que muchos que es el gran capitán que es otro muy famoso pero no ha terminado la batalla o sea de hecho ni ha empezado y en Inglaterra ya se han emitido monedas conmemorativas eso es buenísimo ya ha salido en todos los periódicos que Cartagena de Indias ha caído la terrible derrota de la flota española la joya de la corona española en América la joya de la corona española queda en América eso es una manera de construir o sea es una manera de construir historia también en el fondo y la historia está jugando ahí un papel en la sociedad pero nocivo o peligroso claro tú quieres que pase a la posteridad lo que tú quieres que pase y pasa cuando tienes éxito si Inglaterra hubiese conseguido tomar Cartagena de Indias pues la historia de España hubiera sido diferente la historia de América hubiera sido diferente y ellos hubiesen podido vender como ellos hacen que la historia como ellos influyen en la historia de América en la historia de España y en todo ya pasa un poco y no ganaron pasó pasó pero claro ellos pueden vender sus éxitos igual que España vendió los suyos entonces esta frase manida de siempre la historia la escriben los vencedores la historia quizás las noticias eso sin duda la historia presente pero ¿puede la historia y los historiadores lograr escapar de eso? deberíamos intentarlo pero es algo que en el momento más inmediato es difícil porque claro como puedo poner como ejemplo siempre pongo el ejemplo de la segunda guerra mundial que es como muy muy visceral ¿qué hubiese pasado si Gildo hubiese ganado la segunda guerra mundial? pues claro que él hubiese impuesto su relato y que ahora todo el mundo estaríamos pensando que el nacionalsocialismo pues que bueno pues que estaba hasta al final no estaba tan mal ¿no? porque al final es un poco exagerado porque es verdad que ya entramos dentro del autoritarismo y cómo puede prevalecer en sociedades amplias y en diferentes nacionalidades es muy complejo tiene muchas problemáticas esa afirmación pero bueno así a grosso modo si hubiese ganado Hitler pues el nacionalsocialismo sería la ideología imperante en Europa y no serían las democracias occidentales estuvo a punto de pasar en la primera guerra mundial y amenazó con pasar en la segunda y entonces no seríamos una democracia en Europa no tendríamos una unión europea como tenemos ahora ni tuviésemos el relato de que la democracia es guay y de que tenemos que llevarnos bien y no sé qué sería otra cosa y eso depende de quién gane claro ¿y cómo corrige la historia o los victoriadores la historia escrita por los vencedores para mostrarnos la realidad? volviendo al ejemplo de la segunda guerra mundial a mí se me ocurre el relato que siempre hemos recibido de que los aliados eran súper buenos y súper salvadores cuando llevan a cabo unos bombardeos sobre las ciudades y civiles en Alemania a troces una campaña principalmente llevada por Winston Churchill en la BBC para bombardear población civil con el objetivo de debilitar el ánimo alemán y que se rindieran antes se bombardearon ciudades con bombas incendiarias se destruyó pues Hamburgo por ejemplo es una ciudad que está prácticamente toda reconstruida yo no estaba en Hamburgo Frankfurt Colonia quedan 10 edificios Colonia también le cayó pero claro al final es como todo el fin justifica los medios un poco pues sí en ese momento la gente miró para otro lado cuando estaba pasando eso porque de hecho en Londres llevaban como año y pico recibiendo bombardeos y los de Londres estaban diciendo pues que prueben de esta medicina es un poco así es que es cruel pero es una guerra entonces ¿qué podemos hacer ahora? pues ahora como tú lo has comentado se está sacando a luz ese tipo de cosas ¿invalida eso la victoria de los aliados? no pero pone negro sobre blanco lo que es una guerra y como a veces nos deshumanizamos nosotros mismos y defendiendo lo que se supone que es la libertad ejercemos ciertas acciones sobre el enemigo pues que no tienen que ver con lo que estamos defendiendo claro pero defendemos la libertad en aquella época es verdad que Hitler disparó primero por así decirlo y tenemos una visión clara del siglo XXI de su ideología totalitaria pero había ciertas cosas que en el fondo en la Inglaterra de la época pues brillaban parecido había gente que apoyaba el nazismo y luego sobre todo que en aquella época no será consciente del tema de los campos de concentración no será súper consciente del exterminio judío no lo sé a nivel de población o de pensamiento público por lo menos que justificaran el decir no es que hay que bombardear esto porque es que mira lo que está pasando no pero precisamente los bombardeos que se hicieron ahí no fueron por eso no fueron por por acabar con el régimen nazi antes de que siguieran matando gente de que se llevara a cabo la solución final por ejemplo que yo creo que entonces estaba planificada es el objetivo era eso era doblegar Alemania ganar cuanto antes acabar la guerra pero no con fines bondadosos sino porque estamos en guerra y esto hay que terminarlo porque esto ya está durando demasiado la población inglesa está sufriendo demasiado en fin bueno el ejemplo también de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki claro pero eso casi que desde el muy principio siempre ha estado como la gente como que ha alzado la ceja ante eso siempre bueno pero eso es en tipo reciente porque en su momento la gente decidió que bueno que es lo que había que se tenía que acabar la guerra que Japón no daba su brazo a torcer y luego que es culpa de Japón que le tiraran dos bombas atómicas que arrasaran dos ciudades completas y con secuelas para la población que quedó viva porque no paraban no daban su brazo a torcer entonces ¿cuál es la idea de la historia? ya cuando ya cuanto más alejas el foco es más fácil entonces el objetivo de la historia es pues ser justos intentar ser justos y bueno sí los japoneses iban a lo loco en esa guerra era una cosa absolutamente demencial pero ¿eso justifica lanzar bombas atómicas sobre población civil? bueno pues por lo menos que esté sobre la mesa y que cada uno considere lo que considere pero eso está ahí y hay que tenerlo presente ¿hay algo que la historia no se atreva a poner encima de la mesa? yo creo que la historia no la historia se atreve a poner todo yo creo que lo que no se atreve es pues el poder por ejemplo impide con accidentes en archivos o con leyes que no permiten el ahora no me sale la palabra descodificar documentos desclasificar perdón las leyes de desclasificación de documentos hasta los 70 años eso impide el trabajo del historiador porque aunque sea reciente 50 años atrás ya es historia eso ya se puede trabajar ya sí lo que pasa es que 50 años atrás o sea en el caso de España estamos hablando prácticamente de la transición efectivamente la de cabezas que podrían caer a día de hoy según qué cosas supieran pero los historiadores están deseando la gente está pidiendo por favor que se abran ya se desclasifican documentos que tienen que ver con la transición y con el final del franquismo porque de verdad los historiadores están hambrientos de trabajar y de saber es la sociedad la que quizá no está preparada para ver lo que hay ahí escrito seguramente me gustaría que visitamos brevemente un proceso historiográfico normal antes al principio no se hablaba de fuentes hay métodos de verificación de autenticidad de precisión se ve empañado por la perspectiva personal pero me gustaría si nos pudieras dar un bebé matiz de cuáles serían los pasos de si ahora un señor historiador quiere hacer su doctorado o tal y dice voy a investigar sobre la transición bueno pues lo primero que tienes que hacer es leer bibliografía a saco de todo ese tema te lo tienes que leer todo pero entonces acudes a cosas que ya están escritas sí, claro tú tienes que saber tú tienes que saber del tema hacerte un contexto hacerte una imagen del periodo que tú quieres estudiar y eso te lo va a dar la gente que ha estudiado pero leyendo documentación de la época o otros historiadores bibliografía otros historiadores claro, pero ahí en el fondo entonces no avanzas no descubres nada tú te tienes que informar tú te tienes que informar tú tienes que enterar de qué va la vaina en este asunto entonces tú lees lees todo lo que se haya escrito insisto, que merezca la pena porque hay gente que se piensa que bueno sí, no ve la historia no, hombre eso desde luego eso desde luego hay historiadores pues que no el método que utilizan el trabajo que hacen tú ya ves si eso no es hay historiadores que sacan panfletos políticos sí, hay gente que hace purrea porque tú puedes tener tu ideología pero de todo ser profesional entonces bueno tú te informas de todo incluso de la purrea te puedes leer o sea, tú tienes que leerlo absolutamente todo y una vez has hecho eso sí que vas a buscar lo que tú andas buscando porque muchas veces cuando tú dices ah, yo quiero estudiar sobre el papel de Perico el de los palotes en la transición y te pones a leer y de repente dices madre mía pero si aquí hay una movida que yo no conocía en profundidad y madre del amor igual desvías tu investigación entonces bueno tú primero te enteras y después vas a buscar eso que quieres buscar y ahí ya sí que puedes ir a documentación a fuente primaria pero tú no puedes tocar la fuente primaria documentos un periódico de la época sería una fuente primaria porque un periódico de la época también está mancillado claro pero si es de ese periodo sí que te puede servir ya como para establecer más contexto claro y fuente primaria son archivos documentos cartas personales todas esas cosas ya son fuentes primarias de los protagonistas de los que tú ya estás inmerso pero tú no puedes entender lo que está diciendo un señor de no sé dónde sobre un tema súper específico si no tienes toda la información anterior entiendo que la joya de la corona en este caso son cartas personales o diarios o ese tipo de cuestiones eso es muy importante pero ahí por ejemplo hay mucho sesgo también porque te vuelvo a poner un ejemplo de la segunda guerra mundial porque es el tema que más piloto adelante por ejemplo se publican los diarios de Goebbels que es un documento canelita para un historiador que quiera estudiar la segunda guerra mundial el nazismo los diarios de Goebbels es lo más pero tú tienes que saber quién es Goebbels muy loco pero tienes que saber quién es qué quiere y qué contexto es en el que está escribiendo esto este contexto es para él por lo tanto el factor propaganda quizás está más atenuado y entra más la opinión personal que si da un discurso por ejemplo claro pero es peligroso porque a lo mejor se está creyendo todo lo que le está contando claro pero es importante que tú sepas quién es Goebbels y es importante que tú sepas que se lo está creyendo porque entonces estás entendiendo qué pasa ahí o estás entendiendo mejor pero claro si tú te coges y te lees el diario de Goebbels sin ningún contexto y sin ninguna nada y das por hecho lo que dice ahí es verdad estás en una imagen distorsionada de la realidad ¿cómo podéis verificar que lo que estás leyendo es el diario de Goebbels y no algo que ha escrito alguien a posteriori? bueno ¿cómo se encuentra? ¿cómo lo encuentran? ¿qué se dice ahí? ¿y dónde ha aparecido? la caligrafía entiendo la caligrafía también se contrasta la caligrafía es relativamente sencillo poder identificar ciertos documentos creo yo quiero irme al presente porque para mí siempre los historiadores tienen una gran responsabilidad pero claro hasta ahora parece que con todo lo que hemos puesto sobre la mesa es bastante sencillo pero yo voy a poner un tema que es polémico en nuestro país en concreto que es la historia de Cataluña tenemos un lado claro porque yo la historia siempre la he dado por supuesto hasta que de repente ya siendo adulto me voy topando con cosas he puesto antes el ejemplo del tema de los aliados porque claro yo me acuerdo de pequeño de tragarme los documentales de la segunda guerra mundial de la BBC los que sacaron apenas 10 años después de la segunda guerra mundial con imágenes eran la leche pero claro eso está hiper sesgado pero si tú ahora lo ves ahora tú ya sabes de cuándo es y sabes lo que estás viendo claro y ahí puedes sacar información pero claro como yo como simple ser humano me enfrento con la historia de España y de Cataluña en el sentido de que el rey Jaime II creo que era de Aragón que para unos es el padre del reino de Cataluña y para otros es el rey de Aragón tengo conocidos que bueno tengo un conocido en concreto que era historiador y que su proyecto final de carrera fue en torno a los raíces y orígenes de Cataluña y hasta me dio vergüenza decírmelo porque él sabía que su proyecto final de carrera pretendía ser un una pelea o sea pretendía dar la cara a lo que se se da por establecida hasta el día de hoy claro quien tiene razón a ver esto es el método científico puro y duro tienes una premisa tú desarrollas toda la investigación y luego al final dices bueno pues mi premisa era una caca o era o bien y no pasa que se choquen que de trabajos serios porque hay historiadores serios claro yo me he conocido no es un panfletista no me he leído su trabajo no sé tampoco cuál era su pretensión pero no es un panfletista no 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 digo que lo sea el método científico es eso que lo digo yo si lo fuera te lo diría pero yo no tengo esa sensación de él tampoco le conozco tanto es un conocido ni siquiera es colega pero claro entiendo que hay trabajos de personas serias claro que aunque tengan sus propios intereses personales y políticos pues uno es alzar a España y el otro es alzar a Cataluña pero al final chocarán y ambos serán serios sí pero ese choque no pasa no ocurre yo creo que si eres los que son realmente serios y equilibrados lo primero que uno se leería al otro eso seguro y tendría en cuenta lo que el otro está diciendo vale entonces nunca llega o sea un trabajo serio 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 de verdad tampoco es que ensalce no tiene como objetivo ensalzar nada quiero decir un trabajo serio parte de la base decir bueno existió el reino de Cataluña cómo se presenta tal y entonces esa es tu premisa voy a ver si esto es así y puedes llegar a conclusiones y dices bueno pues no fue un reino pero sí que existe ciertas entidades administrativas o cierta organización o legislación al final la gran base es la cultura existe una cultura no existe una cultura entiendo claro pero es que lo que me dices de tu amigo no es nada raro es lo normal tú tienes una inquietud quieres llegar a una a dar a luz una información o una o una premisa que tú consideras y entonces pues arrancas de ahí y bueno vale es que bueno parece que ya maina pero en España hemos tenido un conflicto político serio por un una crispación que se inicia y que luego pues ahí echa madera al fuego todo el mundo y claro pues ahí acaba todo el mundo metido aparte políticos y entre ellos historiadores que yo tal yo cual no sé qué bueno pero entonces tú queriendo ser crítico y queriendo acudir claro a quién lees es que además es muy difícil pues mira yo lo primero que haría sería leer a Oriol Junqueras por ejemplo que es historiador y me parece que es súper interesante lo que este hombre haya tenido que decir porque creo que es doctor además o sea tiene una tesis sobre el tema catalán y me parecería un sitio muy interesante por el que empezar claro lo que pasa es que mucha gente te va a decir que está totalmente sesgado políticamente su trabajo bueno es que no lo sé lo tendré que ver lo leeré y me enteraré bueno y si lo está entiendo que no por todo lo que hemos ido hablando contigo y aprendiendo hoy si lo está no pasa nada siempre y cuando tú tengas en cuenta que lo está a la hora de leer no lo tendré en consideración si no considero que sea una fuente fiable o una o un autor fiable diré ah bueno pues este señor pues se ha pegado una fumada increíble pues venga hasta luego pero me parece que lo primero que tienes que hacer es leer de todo lo que te interese y no te interese que es algo que la gente no hace esto pasó te va a decir me he encontrado existen estos documentos existen estas cartas existen estos textos que me hacen concluir siguiendo este método me hacen concluir que Cataluña existe desde el año 2000 para ver si una persona es fiable o no lo que tienes que ver es cómo maneja las fuentes qué fuentes maneja porque si se está dejando fuentes de primerísimo orden esa persona no puede llegar a una conclusión óptima y desde luego que nunca te va a decir persona que te diga la historia es así huye como si se estuviera quemando el edificio porque la historia no es de ninguna manera la historia es lo que queramos que sea es que no es nada la historia es como que queramos que sea yo quiero que la historia sea que yo soy el mejor podcaster bueno pues demuéstralo no puedo pues entonces 475 seguidores aprovecho para arroba con mucha y vino por favor síganos vale vamos a ir terminando el podcast iba a empezar contigo y casi no hemos hablado de ti de tu carrera profesional y tal así que lo vamos porque enseguida nos hemos metido en meollo así que lo vamos a dejar eso para el final pero sí que antes de tocar ese tema final quiero hablar de dos cosas una es las fake news y la posverdad son parte de la historia en sí misma alguien haciendo una fake news alguien cambiando la historia porque la posverdad al final es cambiar la historia claro subjetivizar acontecimientos en tu favor claro es lo del mismo de siempre es el relato cada uno tiene su relato pero tu relato tiene que estar basado en cosas una fake news por ejemplo es la intención de cambiar el relato es que yo pienso que los periodistas son los historiadores del hoy hoy tenemos historiadores hasta que llegue o sea tenemos periodistas hasta que llega cierto momento en el que ya este tema dicen bueno pues ya estaría ahora se encargan los historiadores pero el método yo creo que es más o menos parecido que me perdonen también los periodistas y esto que acabo de decir es una jartada pero pero ellos también manejan fuentes ellos también tienen que basarse en datos a la hora de decir las cosas el problema es cuando no hay datos detrás de lo que se dice y ahí es cuando empiezan los problemas va más allá porque si yo abro una ventana y está lloviendo y mi noticia es está lloviendo perro Sánchez es un cabrón porque está lloviendo o estar lloviendo gracias perro Sánchez has vuelto a salvar España pero por qué gracias tienes que explicar por qué es gracias a Pedro Sánchez a mí creo que ambas cosas están mal pero al menos nacen de una verdad abro la ventana y está lloviendo para mí el gran problema de las fake news es que hay un señor que abre la ventana hay un sol de Andalucía y dice está lloviendo ya no a ver lo que se suele decir es que el trabajo del periodista no es decir que fulanito Pedro Sánchez dice que está lloviendo y el feijo dice que no llueve tu trabajo se abre la ventana y ver si llueve es que tenía un nombre eso los que se dedican a simplemente transcribir lo que ha dicho alguien claro que es lo que se hace hoy en día en el periodismo lo siento muchísimo pero muchas veces para las redes sociales sobre todo o este tipo de páginas webs que no son tan profesionalizadas quizás se dedican a eso a un poco a pinchar en las redes lo que van viendo y te lo ponen en una noticia y mira esto que pasa en las redes jaja no hombre tú tienes que coger eso y darle un sentido interpretarlo ese es tu trabajo te voy a dar un dato que he leído hoy preparándome el podcast le he preguntado a HGPT he googleado y tal para ver cuáles son como los grandes casos de fake news actuales me ha salido el Brexit me ha salido Trump siendo el presidente de Estados Unidos me ha salido el mismo año además el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC bueno me salen grandes ejemplos pero hay un dato o sea yo sabía que Trump mentía más que hablaba y que luego o sea hacía reinterpretaciones a su favor que es un poco lo que hemos dicho antes de la reinterpretación pero bueno basadas en verdad que dentro de lo que cabe uno pero he leído un dato que cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos diferentes verificadores o fuentes externas cogieron todos sus discursos de campaña y todo lo que él había dicho y el 70% de los datos que había dado eran falsos el 70% de las cosas que Trump dijo en campaña eran falsas poco me parece no es que dijera la economía en Estados Unidos está bajando que es un dato real porque la administración demócrata no hizo su interpretación sino que directamente lanzaba dijo la economía estadounidense ha bajado un 80% cuando a lo mejor era un 20% yo que sé entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer hoy para que no comemos las fake news y casi te diría que más que las fake news me asusta la posverdad porque ahora mismo estamos hablando viendo a un montón de gente o sea ya se está empezando a decir que Hitler era de izquierdas estoy alta en Twitter me paso el día diciendo que a todo el que pillo se lo digo porque nacionalsocialismo tiene la palabra socialismo la gente era de izquierdas quiero decir como repollo que es dos veces pollo todo lo sabe he oído a gente diciendo que las cámaras de gas que no es verdad que no se mató a judíos claro o sea ¿cómo podemos combatir esto? a mí me asusta pues hay que informarse hay que revisar más fuentes si tú lees algo especialmente cuando algo te suena muy bien es lo más fácil si algo te gusta demasiado desconfía y mira en otro sitio o sea si algo te gusta demasiado desconfía y mira en otro sitio sí yo es lo que lo que más útil veo no nada es tan ideal como a ti te parece o sea por mucho que tú creas que alguien es Satán no puede ser Satán las 24 horas del día o sea no puede ser entonces tienes que buscar más información lo que pasa es que nosotros nos quedamos con lo que nos suena bien que refuerza nuestro sesgo de confirmación y decimos la verdad yo tenía razón porque este tío se come niños por las noches porque es que ya te digo es imposible a lo mejor es que en otra época pasaba también pero no éramos tan conscientes porque no teníamos tanto acceso a fuentes como ciudadanos de a pie porque solo teníamos la tele o el periódico y no eran auditables yo a día de hoy puedo auditar muchas cosas gracias a internet de hecho Twitter rompió un poco una barrera en España el primer gran profeta se lo llevó a Antena 3 durante Fukushima en Japón cuando los maremotos y tal pues en Antena 3 era saqueo en Tokio los supermercados vacíos y entonces estaba en la cámara grabando un supermercado con todo vacío hasta que llegó un chaval español sacó su móvil y hizo así mira Antena 3 en directo ahora diciendo que el supermercado está y era una estantería que habían vaciado ellos para que se viera vacía el resto del supermercado estaba perfectamente la gente en la calle tranquila ¿qué herramientas tenemos? pues a ver tienes que buscar el sesgo de veracidad que hablábamos antes tienes que ver si los medios en los que tú confías son confiables y elegir de diferentes ámbitos de diferentes espectros es así por más que te reviente a veces leer algunos titulares de no sé qué periódico que no te gusta cuando hay una noticia que sale que es muy escandalosa tienes que buscar en los medios que te gustan y en los que no te gustan en todo esto que estamos hablando tú antes decías que la digitalización de los archivos en realidad no está yo cuando hagas a mí me parece una gran noticia la digitalización de los archivos porque ya no es tan fácil destruir la historia a cuenta de de quien quiera pero y a ti porque tú dijiste antes bueno bueno a ver porque también se pueden perder archivos digitales se pueden perder todos también no hombre archivos o sea una vez que tú subes algo a las redes de redes internet pero primero la tienes que subir no está disponible estos grandes archivos bibliotecas que están digitalizando todo no está no sé yo te puedo decir yo no he tocado mucho archivo desde hace muchos años porque yo me licencié hace mucho pero recientemente he tenido la necesidad de acudir al archivo del gobierno vasco que estaba digitalizado no tuve que ir fue en pandemia y tuve que hacerlo desde casa y al archivo general de la administración que es como es un agujero negro absoluto que te absorbe la vida que está en el Cala de Henares y que ahí es tan inmenso y tan grande y tan que es como más complicado sí que creo que tiene cosas digitalizadas yo no necesité eso porque yo lo que buscaba era un libro en concreto que estaba allí y no me dediqué a bichear ni nada por ahí pero vaya que hay archivos que igual están más digitalizados otros menos otros que es parcial en fin y hay cosas que no digitalizan que es como lo que está en el armario ese para sujetar la puerta ya entonces pues como historiadora como licenciada en historia licenciada en historia profesora de historia y aficionada a la historia pero no historiadora que ya nos ha quedado claro ¿cómo ves el futuro? con todo el tema o sea no el futuro en el plan de nos vamos a morir todos no sino el futuro en cuanto a la historia y al periodismo que al final son quizás las dos grandes ramas que trabajan con la verdad sí bueno es que yo creo que la verdad no existe como no existe la historia vale pero pues está está chunga la cosa la verdad yo lo veo chungo empezando por el periodismo que es lo más inmediato y luego la historia pues sí está chungo porque porque se están perdiendo las formas ahora ya todo es comida rápida información rápida trabajo rápido y no sé efectivamente entonces no sé no se trabaja las fuentes como a ver hablo en términos generales hay gente estupenda que es a la que tienes que seguir cuando quieres informarte de ciertas cosas vale pero lo que se está extendiendo es que yo quiero información rápida sobre todo que confirme lo que yo pienso para poder ir a la cena de navidad a contarle a mi cuñado lo que yo sé y él no sabe entonces pues que hay que hay que escarbar hay que buscar gente profesional hay que mirar más allá de lo que nos gusta escuchar y hay que informarse debidamente es complicado pero para eso por ejemplo sirve la carrera de historia para aprender a hacer todo ese proceso y poder generar un relato histórico adecuado crucemos los dedos crucemos los dedos opositaste para profe porque lo que quieres o sea trabajar de historiadora no te lo has planteado en ningún momento dado no no se me daba muy bien en la uni mira que aparte de investigación y eso te lo cedes es que me parece durísimo me parece horas y horas increíble y chepa ahí mirando claro y no se tampoco tenía ningún interés muy genuino por alguna cosa muy concreta a mi me gusta leer y estar más o menos informada me tuve que actualizar un montón cuando volví a plantearme ser opositora y me gusta leer de historia obvio y ahora estás dando clases ahora mismo no bueno pero si estoy ahí yo llevo una hora hablando contigo de este tema en este episodio de hoy y estoy fascinado también es verdad que a mi me gusta la historia especialmente pero porque algo que a mi me parece apasionante y que además cuando se estudia en los colegios no es que me estéis hablando del método científico de no se que sino que me estás hablando de que los piratas de no se que atacaban los barcos de no se cuantos que las batallas de no se cuantos porque algo que es una maldita película de Hollywood constante que es la historia es tan denostada y tan rechazada y tan odiada por los chavales casi al nivel de las matemáticas bueno yo odiaba más las matemáticas que la historia no pues porque a ver depende de yo creo que hay gente que es de letras y hay gente que es de ciencias y si no eres de letras pues que te estén contando aquí la chapa del no se que pues igual no es lo que más te interesa de la vida eso para empezar yo sea de letras o de ciencias cuando los los vengadores vencieron a Thanos o sea quiero decir yo estaba viendo aquello y estaba diciendo Dios las gemas del infinito y entonces Thanos coge y dice I'm inevitable pero de Iron Man dice I'm the Iron Man y mueren todos como o sea como eso que se acojonan y se abren los portales y pasan todos ahí y luego dice Avengers Assemblants como eso no llega al nivel de Cartagena de Indias claro no llega al nivel de Cartagena de Indias pero como puede haber 300 barcos ingleses con 40.000 50.000 soldados que atacan una ciudad que está defendida por 2.000 soldados y 6 barcos y pierden y como como eso puede ser aburrido pues no lo sé yo intento enseñar de la forma más o sea yo intento meterle toda la pasión que yo tengo yo estaba dando la primera guerra mundial este año con los chavales de cuarto y yo ahí explicándole digo es que esta guerra es súper importante porque es que no sé qué y tal y yo ahí enseñando y venga hay mapas no sé qué y tal y cuando acaba la guerra en sí se me quedan como pero por qué dices que es tan importante si aquí no pasa nada es verdad que es una guerra en la que se tiran meses que no pasa nada no pasa nada en el frente pero en casa pasa de todo que es lo que yo les quería explicar y que entendieran porque no es historia militar es historia social la que a mí me mola es la historia social chavales toman nota entonces se trata de intentar primero enganchar el interés del alumno porque estás delante de 30 personas que no quieren estar ahí eso es bueno empezar quieren estar en su casa o en el parque comiendo pipas o bueno no toméis drogas no toméis drogas jugar a magic es como las drogas eso es una droga chicos no se engañen es como las drogas pero no afecta a vuestro cuerpo solo a vuestra cabeza entonces lo primero que tienes que hacer es intentar captar la atención de la audiencia que tengas y luego pues suerte con que encarrieles un poco las clases están súper saturadas de alumnos los profesores están hasta arriba de burocracia y de cosas tienen que prepararse las clases y tienen que conseguir que encima que te interesen que creen una dinámica de trabajo en la que los alumnos aprendan no solamente tú explicándoles sino que ellos generen trabajo propio en fin que son muchas cuestiones que es muy difícil dar clase en estas circunstancias pero se intenta se intenta Irati ¿te lo has pasado bien? pues sí yo creo que he hablado mucho pero bueno no, es la idea joder tú hables mucho y yo hables poco ¿qué le pides a la vida? ¿qué le pido a la vida? pues salud y bienestar porque cuando te faltan esas cosas es lo que más se nota ¿verdad? es lo más importante no te das cuenta de que lo tienes hasta que no lo tienes así que sí pues salud y bienestar firma el cuaderno azul Irati te voy a firmar aquí firma falsa sí que luego esta firma es más falsa no es verdad sé que es falsa porque la mitad de las firmas del cuaderno son literalmente estas no es verdad esa es mi firma abreviada chaval pero en vez de con una I es con una con la letra que sea pues nada Irati muchas gracias de nuevo por haber venido gracias por invitarme por habernos dado un enfoque general de lo que es la historia más allá de lo que pasó en el año 1212 que es la nada de Tolosa muchas gracias por traerme al padre de la historia moderna bueno ahora ya hay más gente hay más padres de la historia moderna pero este hombre cambió la academia me parece que sí pues nada amigos esto ha sido el quinto episodio de la quinta temporada de Kombucha Vino e Irati de laía como si de laía de laía de laía de laía